qué tal amigos me gusta saludarlos el día de hoy les traigo a la revisión de esta figura que les había mostrado el otro día pero bueno como pueden ver ya la saqué de su caja y pues aquí se las muestro es este deadlock versión exports y bueno pues aquí atrás pueden ver el resto de los otros integrantes pero bueno esta figura la conseguí creo que la semana pasada más o menos y este me gustó mucho el repintado que tiene este me gustó incluso más que el original aquí podemos ver el la figura original no vario nada en forma exactamente lo mismo solamente los colores fueron los que variaron y bueno pues espero también a ustedes les guste amigos y este a la figura pues trae buenas articulaciones la cabeza puede girar totalmente puede moverse para arriba para abajo también el hombro perdón puede este girar totalmente trae este articulación bajando el hombro doble punto de articulación en el codo la muñeca la puede mover para atrás para enfrente y bueno la en el torso esta articulación le permite moverse para atrás para enfrente y también trae articulación en la cintura solamente que pues no puede girar completamente ya que trae esta manguera amigos bueno pues las piernas o el split pueden ver que hace lo hace bastante bien trae articulación aquí en la en el muslo o en la pierna doble punto de articulación en la rodilla y también trae articulación en la pantorrilla amigos el tobillo lo mueve para atrás para enfrente y para los lados también puede moverlo bastante bueno pues esta es la figura de de los versión x force y vamos a ver qué dice la caja que por cierto aquí la tengo todavía dice la fuerza x una fuerzas con una unidad deadlock rebelde para enfrentar a un ejército de cyborgs deadlock bueno pues eso es lo que dice la información de esta figura la figura de accesorios amigos trae esta esta pistola que ven aquí vamos a sacarla para que la puedan apreciar mejor y tiene muy buen tamaño el lente se mira color rojo y este trae también esta metralleta que pueden ver aquí pero varía un poco el color de la original ya que pues la original como pueden ver es color dorado las balas y estas son amarillas totalmente también trae este esta pistola que la original no trae no estoy seguro si es la pistola de que usa bishop pero está muy bien la verdad me gustó mucho y creo que es la que le voy a dejar para obtenerlo en en display amigos bueno pues aquí está ya con su con su equipo espero les haya gustado el vídeo fue un vídeo bastante corto nomás para hacerle la revisión de esta figura repintada de deadlock versión x force y bueno amigos pues le mando un saludo a mi amigo lorco feroz ayudas van paher paganini paul medrano gabriel santos a christian lausi el coleccionista enmascarado también a jr figuras de colección colector satánico 666 si alguien quiere un saludo déjenme en los comentarios por favor yo con mucho gusto en el próximo vídeo se los mando y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós chau